¿Cuáles fueron tus mejores momentos de este año? Ninguno, este año me pareció pésimo como el anterior, a excepción de mi graduación. ¿Qué es lo que más te jodió de la cuarentena? Sin duda algunas, las clases virtuales. ¿Alguna vez te has sentido incómodo en una situación? Cuando estoy cerca de una chica de mi edad. ¿Qué es lo que más te jodió de la cuarentena? ¿Qué piensas de los jodedores? Que son unos hijos de puta que solo se las pasan jodiendo, intentan ser críticos pero cuando les refutas un argumento, en lugar de responderte, se ponen de pendejos a responderte con un meme, evadiéndolo todo, o simplemente dando falacias que solo los hace quedar como los egocéntricos y estúpidos que son. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú?